Este enigmático animal es un pez muy peculiar, con una biología y un comportamiento único en el reino animal. Junto con sus parientes más cercanos, los no menos singulares peces pipa y los espectaculares dragones de mar, constituyen la familia de los ignátidos, palabra que significa mandíbula fusionada. La reducida capacidad de natación de estos peces se debe a una serie de limitaciones impuestas por las características de sus aletas. Carecen de aleta caudal y aleta ventral, así que las aletas que toman protagonismo en la natación son la dorsal que los impulsa hacia delante y las pectorales para tomar dirección a derecha o izquierda. Pero no son los más lentos de la familia, los increíbles dragones de mar son los reyes de los movimientos suaves y armoniosos, garantizados por sus aletas y toda una serie de apéndices y prolongaciones dignas de un desfile de disfraces. En cambio, los pacíficos peces pipa, que pueden vivir en aguas dulces o salobres, tienen una forma más estilizada y son más ágiles y escurridizos. En alguna especie de pez pipa existe aleta caudal, que les proporciona una velocidad envidiada por dragones y caballitos de mar. En lugar de escamas, su piel está recubierta de una sustancia viscosa, suave al tacto y resbaladiza. Bajo la piel se esconde una auténtica armadura ósea, formada por multitud de piezas perfectamente ensambladas y diseñadas para realizar movimientos precisos de las diferentes partes del cuerpo. Este perfecto engranaje hace posible que un caballito de mar se pueda sujetar con la cola a casi cualquier elemento disponible. Los ignátidos son maestros en el arte del camuflaje. Sí pueden confundirse con el entorno y así defenderse de posibles depredadores. Son cazadores visuales. Sus pequeños ojos se mueven de manera independiente uno del otro. Tienen una visión casi completa de lo que ocurre a su alrededor. La estructura del cuerpo juega un papel fundamental a la hora de encontrar alimento. Les permite moverse con sigilo y acercarse mucho a su presa. La boca, un hocico alargado en forma de tubo, no tiene dientes. En lugar de masticar, succiona con gran rapidez. Pero esta succión solo es efectiva a distancias cortas. Si tienen que desplazarse para conseguir alimento, la pereza gana. Prefieren esperar a que pase un bocado más fácil de capturar. Su dieta la componen fundamentalmente pequeños crustáceos y zooplactón. Pero alguna especie puede llegar a ser caníbal y no tienen reparo en alimentarse de sus propias crías. Aunque tampoco resulta tan fácil. En vez de demostrar que tiene algo que los estudantes están sacredes, Gracias por ver el video.